Las luchas de poder se manifiestan en cualquier relación y aunque nos parezca que la palabra lucha ya implica un desencuentro, esto no tiene que representar peleas, desacuerdos o batallas que dejen a uno de los dos fuera de combate. La lucha de poder en las relaciones de pareja llega a ser más visible porque siendo dos personas con distintos contextos e historias de vida, pretendemos que nuestro punto de vista sea lógico, el único que hay que entender y nos olvidamos que cada uno tiene su individualidad. Estar en pareja implica escuchar y ser empáticos, voltear a ver al otro y ser menos egoístas. Negociar tampoco significa sacrificarlo todo y olvidarnos de lo que somos o lo que necesitamos, porque eso no sería una relación sino un servicio. Hay que comprender que a veces es el otro quien tiene el poder y a veces somos nosotros, pero no es para denegrar, para destruir o para tener siempre la razón, sino para construir y fortalecernos como pareja.